me temo que ya no daré más clases no sé cuánto tiempo me queda aún como la lección de hoy será muy breve he querido elegir un buen libro uno que me prestó el profesor Sorel no lo quemaron con los otros porque lo escondí en mi casa y así lo salvé del fuego todo lo que vais a oír ahora es algo que escribieron grandes hombres fue escrito en una noche de entusiasmo hace ya mucho tiempo 150 años eran hombres de diferente condición los había prósperos y muy pobres religiosos, comerciantes y no entraron en polémica se pusieron de acuerdo aquella noche maravillosa otros hombres querrán destruir este libro es posible que acabe en el fuego pero no lo borrarán de la memoria vosotros lo recordaréis siempre y de ahí vuestra enorme importancia sois el nuevo país declaración de los derechos del hombre artículo primero todos los hombres nacen y permanecen libres con los mismos derechos artículo segundo la finalidad de los partidos políticos es la de proteger los derechos naturales e inalienables del hombre el derecho a la libertad a la legítima propiedad y la resistencia a la tiranía artículo tercero el principio de todo gobierno reside en la propia nación ningún grupo ningún individuo puede ejercer una autoridad que no emane única y exclusivamente del pueblo artículo cuarto la libertad nos faculta para poder hacer todo aquello que no perjudique a los demás artículo quinto la ley tiene derecho a prohibir solo un momento caballeros la ley tiene derecho a prohibir todos aquellos actos que pueden perjudicar a la sociedad bien he de irme no por perjudicar a la sociedad que sois vosotros sino porque perjudico a la tiranía vamos quédate aquí Luis quédate aquí y por favor no llores soy muy feliz basta ya vamos adiós ciudadanos sentados artículo 6 artículo 6 la ley es la expresión de la voluntad de un pueblo los ciudadanos tienen derecho a redactarla personalmente o eligen libremente a quien los represente para ello y debe ser igual para todos tanto si les protege como si les castiga al ser todos los hombres iguales ante los ojos de la ley es también igual el derecho que tienen a poder ocupar cargos públicos según su capacidad y sin otra distinción que la de su virtud y su talento y suscríbete y suscríbete